... Último tramo del programa de esta noche, apenas unos minutos, pero nos vamos a ir al plato de informativos porque hay muchas otras cosas que tienen que ver con este lunes. Usia Rodríguez, adelante. Bueno, tenemos un problema de conexión con el plato de informativos que vamos a tratar de resolver inmediatamente. Creo que querías decir algo de la Cuba anterior a Fidel, de esas declaraciones. O sea, el señor Manuel Beira fala del putiferio de la Cuba anterior a Fidel, que es verdad, era una prostitución controlada básicamente por las mafias americanas, pero, no sé, hay algunos anos que no pongo a Cuba, pero, vamos, las últimas que yo estuve en Cuba, el putiferio era toda la rúa, o sea, as ofertas continuas aos occidentais das mulleres cubanas eran, vamos... Las mulleres e dos homens. Bueno, a mí os homens non se me ofreceron. Das mulleres cubanas era unha cousa chamativa, o sea, quiero decir que eu creo que estas cousas hay que decirlas tamén. O sea, sé que é duro decir esto para a esquerda, nos doe decir esto, pero, bueno, Fidel, eu creo que xa non é a esquerda, eu é unha esquerda absolutamente inaceptable para a miña opinión. No, vamos, vamos ir... Me dicen que no, que non está preparada todavía la conexión con el plato informativo. Vamos a hacer una cosa, vamos a ver el off the record primero y luego nos vamos con Usia para que nos cuente cosas. Venga. Off the record. Estudiantes y humanistas actualicen sus apuntes, conocen a Sócrates, conocen a los presocráticos, pero tal vez non sepan nada de los posocráticos. Una encuesta é una encuesta. Un aplauso muy fuerte. Sí, señor. Se trata de una nueva corriente de pensamiento que cada vez gana más adeptos. Es un símbolo, no es un símbolo. Pero es una cruz. Es una cruz. Es una cruz. Ya, ya, eso me ha acabado. Es una cruz que la democracia... No, no, no vuelvo otra vez con la cruz. Ellos iluminan nuestra fútil existencia reparando en que una encuesta es una encuesta, que una cruz es una cruz, que una rosa es una rosa y que un gobernante debe actuar como un gobernante. Es decir, que gobierne. Su filosofía no entiende de partidos. Ellos se caracterizan por su cultura del emprendimiento filosófico. Son emprendedores. Hacen cosas. Pero no intenten aprender sus cosas. Cosas. Ya sean muchas cosas o... Unas pocas cosas. Porque probablemente no estén preparados para su pensamiento metafísico. Por eso hacemos lo que hemos dicho que íbamos a hacer y por eso seguiremos haciendo aquello que nos toca hacer a pesar de que alguno no se crea que vamos a hacer los que hemos dicho que íbamos a hacer. Grandes filósofos que elaboran su viaje a las teorías del conocimiento a través de un proceso introspectivo al lado más profundo de su ser. Yo... yo soy yo. Y detrás de esa certeza... Yo soy yo y ya te digo que... El resto llega solo. Mi caso es mi caso. Y a través de estas tesis, como los grandes genios, sentarán cátedra y serán absueltos por la historia porque quizás nosotros y ustedes les juzguemos desde nuestra ignorancia. Son más de Podemos que os de Podemos. Yo creo en Cataluña más que ustedes. Presidente del gobierno, yo también te quiero. Pero ellos... ellos serán libres. Soy libre y me siento libre. Aunque a ustedes tal vez les parezca que sus teorías son más propias de una peli de los Monty Python. ¡Helcio! ¿Cómo sabéis que es una bruja? ¡Parece una bruja! ¡Porque se le nota, no lo veis! ¡No soy una bruja! ¡No soy una bruja! ¡No soy una bruja! ¡Una bruja! ¡Tiene una verruga! Hay diversas formas de saber si es una bruja. ¿Ah, sí? ¡Dinosla! ¡Cuáles son! ¿Qué se hace con las brujas? ¡Qué malas! ¡Qué malas! Bien, ¿y qué se quema aparte de las brujas? ¡Madera! ¿Y por qué arden las brujas? ¿Porque están hechas de madera? ¡Exacto! ¡Exacto! Off the record. Una encuesta es una encuesta. El pensamiento post-socrático es lo que tiene. Es un sofisticado que apabulla. Plato de informativos, ahora sí. Ucía, cuéntanos. Fernanda, decíamos que media España sigue pendiente de sus pasos y que mientras Teresa Romero continúa en BCRA. Desde allí ha comenzado ya a tomar represalias. Denunciará primero al consejero de Sanidad de Madrid, Javier Rodríguez, por atentar, dice, gravemente contra su honor por las acusaciones falsas que realizó en relación al contagio del auxiliar. Entre otras muchas cosas, dijo que Teresa pudo haber mentido con sus síntomas. Ahora ella le solicita una indemnización de 150.000 euros. Costinero, que dice, iría destinado a varias ONGs, sobre todo protectoras de animales. Ahí no se queda la cosa porque Teresa y su marido presentarán otra reclamación por vía administrativa de 150.000 euros. Esta vez por el sacrificio de su perro Excalibur. En diciembre, Romero será nombrada hija adoptiva de BCRA. Despedir a dos trabajadores vía SMS no es la forma más elegante de hacerlo y según el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha tampoco es legal. El alto tribunal manchego ha dado hoy un parapalo a las políticas de recortes de María Dólares de Cospedal. En febrero de 2013 su gobierno le comunicó el despido a dos conductores públicos con un breve mensaje de texto. Ahora la justicia dice que ese despido es improcedente. El ejecutivo de Cospedal tiene dos opciones, readmitirlos o pagarles una indemnización. Ha optado por la segunda, así que tendrá que abonar 120.000 euros a esos dos trabajadores. Podemos está últimamente en boca de todos y una diputada del PP en el Congreso, además de alcaldesa de Tría Castela, no ha dudado en echar mano de la formación de Pablo Iglesias a la hora de denunciar la muerte de un vecino de su localidad en Caracas. Olga Iglesias, que se hizo popular en todo el país por ser la primera diputada en usar el voto telemático, vuelve a salir a la palestra y esta vez por un tema bien distinto. Un empresario natural de su concello, Tría Castela, murió abatido a tiros en Venezuela este fin de semana. La alcaldesa ha culpado al gobierno de Nicolás Maduro y de paso ha advertido de lo que nos espera a los españoles. Si podemos, a fin dice al ejecutivo de Caracas, llega al gobierno. Ya se empieza a notar, aunque será este jueves, cuando llega a Galicia la fuerte borrasca de la que hoy ha dado buena cuenta el tripulate de este velero que vamos a ver. Así soplaba esta mañana el viento en la playa de Coroso, en Ribeira. Y así quedó esta embarcación encallada en la arena. Era imposible moverla. El salvamento marítimo no consiguió remorcarla debido a la cantidad de agua que había inundado ese velero. Desde la orilla, el dueño de nacionalidad francesa solo podía llorar desconsoladamente. Él sí consiguió ser rescatado. Lo que pudo ser una tragedia en el mar terminó en un susto. Y eso que todavía estamos en el anticipo de este temporal. Veremos cómo evoluciona esta semana esa borrasca. Uno de los que ya por el momento van a sufrir algunas turbulencias en sus bolsillos son los turistas que lleguen por mar y aire a Lisboa. El alcalde de la capital lusa ha anunciado este lunes un nuevo impuesto. Cada visitante que aterrice o llegue en barco a la ciudad tendrá que pagar un euro. La medida se pondrá en marcha este 1 de enero y pronto en 2016 se le unirá otro a otro euro por cada noche que se pernocte en la capital portuguesa. El objetivo del regidor, socialista y candidato a primer ministro en las próximas elecciones generales es financiar, dice, con este dinero extra las infraestructuras turísticas de Lisboa. Pues en Lisboa terminamos este último repaso al día. Viva Lisboa, eh, Uxia. Viva Lisboa. Señores, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Nosotros regresaremos, efectivamente. Podemos estar ahora diciendo aquí refranes, la deos con Portugal toda la noche. Pero seguro que es mejor que nos vayamos a dormir. Sean felices, mañana volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!